El tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. Ese instrumento que marca el ritmo de nuestras vidas. Capaz de cambiar de velocidad tan solo por el impacto relativo de nuestras emociones. Un concepto inquebrantable. Nada ni nadie lo vence. Pero en este recorrido, solamente hay un elemento que permanece. El legado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.